Procter & Gamber ignora la política de Occidente. La multinacional estadounidense, propietaria de Pampers, Always, Tampax, Brown, Gillette, Pantene, Helen Chowler, Oldspice, Tade y Ariel, mantendrán sus operaciones en territorio euroasiático. El mercado más importante de esta empresa con más de 145 millones de consumidores. Otras empresas como el fabricante sueco de muebles IKEA y el gigante textil español Inditex están evaluando la posibilidad de seguir la senda trazada por la multinacional estadounidense en medio de un ambiente de recuperación económica impulsado por la subida del rublo que hace más atractivo y rentable el mercado euroasiático para las marcas extranjeras. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Otra gigante que se revela. La empresa estadounidense, líder mundial de productos de limpieza y cuidado personal, Procter & Gamber, también conocida por sus siglas P&G, ha decidido mantener sus operaciones en el país sancionado, desafiando el veto económico de Washington. La decisión de Procter & Gamber se conoció justo después que la empresa elevó su pronóstico de ventas para todo el año, tras haber registrado un crecimiento en la demanda por el orden 3 y 5% con relación al 2021. En medio de este contexto, no es de extrañar que el gigante estadounidense de bienes de consumo haya decidido continuar operando en el país más grande del mundo, que cuenta con uno de los mercados más atractivos del continente europeo gracias a sus 145.558.000 habitantes. Sin contar que ese país se encuentra ubicado en el puesto número 31 de las 190 naciones que conforman el ranking Doing Business del Banco Mundial que clasifica a los países según las facilidades que ofrecen para iniciar y operar negocios. Procter & Gamber tiene 2.500 empleados directos en los dos países eslavos enfrentados. Ambos mercados representan el 2% de las ventas globales de la compañía que en su último año fiscal obtuvo 76.100 millones de dólares en ventas. Es por ello que el miércoles 20 de abril, el servicio de prensa de la compañía estadounidense en Europa del Este negó su salida de este mercado y afirmó que el fabricante de bienes de consumo ha reestructurado sus operaciones en ese país para continuar abasteciendo a los consumidores euroasiáticos. En el comunicado de prensa, la multinacional estadounidense dijo P&G se ha adaptado y seguirá adaptando su negocio al entorno en constante cambio por lo que ya hemos realineado nuestras operaciones en Europa. Como parte de su reestructuración para seguir operando en el país sancionado, la empresa de bienes de consumo optó por reducir significativamente su stock de productos y se ha centrado en bienes esenciales cotidianos para la salud, la higiene y el cuidado personal. Se conoció además que, debido a las sanciones económicas, las restricciones a las instituciones financieras, los problemas de suministro y el control monetario, Proctet & Gamble no podrá continuar con las inversiones de capital en ese país. La multinacional estadounidense, propietaria de Pampers, Always, Tampax, Brown, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Allspice, Tide y Ariel, suspendió temporalmente todas las actividades mediáticas, publicitarias y promocionales en el país bajo sanción. Pese a que el pasado 8 de marzo la compañía asomó la posibilidad de abandonar el mercado euroasiático debido al inicio de la operación militar especial, en esta ocasión el líder mundial de bienes de consumo ha confirmado que se mantendrá en el país, pero con ciertas restricciones. De esta manera, Procter & Gamble se desmarca de otras empresas estadounidenses como McDonald's, KFC, PepsiCo y Coca-Cola, marcas con una fuerte presencia en Europa Central que el pasado mes de marzo anunciaron el fin de sus operaciones en ese país. Pero la multinacional estadounidense no ha sido la única en reconfigurar sus operaciones para mantenerse en este mercado. La empresa española Inditex, propietaria de las marcas Zara y Bershka, está explorando la posibilidad de regresar a ese país. La información fue confirmada por el viceministro de Industria y Comercio del país sancionado, Víctor Ebtúkov, en una entrevista concedida a la agencia de noticias Ria Novotsky. El funcionario adelantó que la firma española está reconfigurando su logística para su retorno. El país sancionado es el segundo mercado más importante de la compañía fundada por Amancio Ortega, por detrás de España, donde posee más de 1.300 establecimientos comerciales, en los que laboran poco más de 9.000 empleados. En concreto, el gigante español de la industria textil cuenta, en ese país, con una red integrada por 86 tiendas Zara, 87 Pool & Beer, 53 Massimo Dutti, 106 Bershka, 76 Stradivarius, 63 Oillo, 44 Zara Home y 12 Utercue, integradas en Massimo Dutti. Ciertamente, el mercado euroasiático es uno de los más importantes para Inditex, como lo confirmó Víctor Ubtúrkov, luego de citar como ejemplo el número de ventas récord que registró este año una de las tiendas Zara, ubicada en la capital de ese país, que superó al total de ventas en toda Europa. Otro gigante que también planea continuar invirtiendo en ese país es Ikea. La corporación multinacional con sede en los Países Bajos, dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles, confirmó la reactivación de sus operaciones en los próximos meses. Sobre este tema, el viceministro de Industria y Comercio del país, sancionado, informó que el fabricante sueco de muebles se encuentra culminando la construcción de dos megacentros en el país, que se sumarán a los 17 establecimientos comerciales de Ikea en la nación. Recordemos que el pasado 3 de marzo, el consorcio escandinavo decidió interrumpir de manera temporal sus operaciones en el país sancionado, donde tiene tres fábricas de producción. Además, suspendió las importaciones y exportaciones desde ese territorio. Según un estudio de la Universidad de Yale, replicado en el portal alemán DW, alrededor de 400 empresas extranjeras se redujeron o interrumpieron por completo sus actividades comerciales en territorio euroasiático tras el inicio de la operación militar especial. No obstante, la mayoría de los expertos consultados en el portal Rianovsky se inclinan a creer que con el fortalecimiento del rublo, el país sancionado no solo logrará bajar su inflación, sino también los costos de producción tanto para los productores nacionales como extranjeros, lo que hará aún más atractiva la idea de operar en ese país. Ciertamente, un rublo fuerte obligará a las empresas occidentales a regresar de manera más activa a la nación bajo bloqueo. Y es que tan pronto como las empresas se den cuenta de que pueden volver a ganar dinero en ese país vendiendo sus productos, es muy probable que comiencen a ignorar la presión de Washington. Los expertos no dudaron en afirmar que tanto las marcas extranjeras como muchas otras empresas de capital extranjero que se volvieron familiares para el consumidor euroasiático reactivarán sus operaciones de nuevo como de costumbre. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.